Hola a todos los que siguen nuestro canal en YouTube. Antes de empezar, queremos agradecerles por su continuo apoyo. Si aún no están suscritos, los invitamos a hacerlo y a darle like a este video. Hoy tenemos un tema fascinante que estamos seguros les encantará. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, así siempre estarán al día con nuestro contenido. ¿Puede la inmigración revisar nuestros teléfonos celulares en busca de información? Es una pregunta importante, ya que nuestros dispositivos móviles almacenan gran cantidad de datos personales. Vamos a explorar este tema juntos y entender cuáles son nuestros derechos en esta situación. La frontera y los dispositivos electrónicos Cuando hablamos de la revisión de dispositivos electrónicos por parte de la inmigración, es en la frontera donde esta práctica es más común. Según las leyes actuales, los oficiales de inmigración tienen el derecho de inspeccionar los dispositivos de cualquier persona que ingrese al país, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses. Esto se debe a que en la frontera los derechos de privacidad son más limitados en comparación con el interior del país. El propósito de la revisión La revisión de dispositivos electrónicos en la frontera tiene como objetivo principal detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, como la presencia de material ilegal o información relacionada con actividades terroristas. Sin embargo, en la práctica esta revisión puede abarcar mucho más que eso, y se han reportado casos en los que se revisan mensajes personales, fotos y redes sociales de los inmigrantes. Tus derechos en la frontera Cuando se trata de inspecciones en la frontera por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, es crucial que los viajeros, incluidos los inmigrantes, estén informados sobre sus derechos, especialmente en relación con la búsqueda de dispositivos electrónicos como celulares. 1. Inspecciones de dispositivos electrónicos Las autoridades de aduanas y fronteras de Estados Unidos tienen el derecho de inspeccionar dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, en los puertos de entrada. Esto puede incluir un examen de la información almacenada en el dispositivo. 2. Derecho a la privacidad Aunque las inspecciones de dispositivos son legales, existen límites sobre lo que las autoridades pueden hacer. Por ejemplo, deberían realizarlas de manera razonable y respetuosa. En casos de búsquedas más invasivas, como la descarga de información personal, se pueden requerir sospechas fundamentadas o una orden judicial. 3. Negativa a proporcionar contraseñas Los viajeros pueden negarse a proporcionar contraseñas o desbloquear dispositivos, pero esta negativa puede tener consecuencias, como la detención del dispositivo para una inspección más detallada o en casos de no ciudadanos, la negativa de entrada al país. 4. Protección de datos sensibles Si llevas información sensible, considera medidas de protección como almacenar datos en la nube en lugar de físicamente en el dispositivo, o utilizar dispositivos temporales mientras viajas. 5. Asesoramiento legal En caso de enfrentar una inspección invasiva o si crees que tus derechos han sido violados durante una inspección en la frontera, es aconsejable buscar asesoramiento legal para entender tus opciones y derechos. Conocer tus derechos en la frontera es fundamental. Aunque las autoridades tienen amplias facultades para realizar inspecciones, los viajeros también tienen derechos que deben ser respetados. Consejos para proteger tu privacidad Si te preocupa la privacidad de tus datos al cruzar la frontera, aquí hay algunos consejos que puedes seguir. En primer lugar, considera la posibilidad de no llevar contigo información sensible en tu dispositivo. Si es necesario, puedes almacenarla en la nube y acceder a ella una vez que hayas cruzado la frontera. Además, puedes utilizar herramientas de encriptación para proteger tus archivos y comunicaciones. Recuerda que es importante estar informado sobre tus derechos y consultar con un abogado si tienes dudas. En resumen, si bien la inmigración en Estados Unidos tiene el derecho de revisar tus dispositivos electrónicos en la frontera, existen límites y protecciones legales que debes conocer. La privacidad de tus datos es importante y es fundamental estar informado y tomar medidas para protegerla. Si tienes más preguntas o necesitas asesoramiento legal, no dudes en buscar la ayuda de un abogado de inmigración. Gracias por acompañarme en este video.